Abigail, Kiara, Florence, Kendall, en total 11 alumnas de intercambio de la Universitat Politècnica de València. Proceden de Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia, Kenia, Marruecos, México, República Checa, Suecia y Vietnam. Y están viviendo las fallas como auténticas falleras. Sumándose y vistiendo con la indumentaria tradicional valenciana, a la comisión de la Vinguda del Starongers Universitat Politècnica Camí de Vera. Me gustaría integrarme un poco en la comunidad valenciana y vivir la experiencia de las fallas. En Alemania tenemos muchas tradiciones también, como carnevales también, y a mi familia a ella le gusta mucho y para mí es un honor, es muy bien para tener esta posibilidad de ser aquí y de poder vestir como una fallera de la UPV. Me gusta experienciar la cultura de otros países y cuando estoy aquí en España, durante mi Erasmus, quiero probar todo. Uno de los primeros actos en los que han participado ha sido presenciar la mascleta desde el Ayuntamiento de Valencia, algo que ya se ha convertido en cita obligada. Allí la comisión de la Universitat Politècnica, con sus falleras mayores al frente, ha sido recibida por las falleras mayores de Valencia, Marina Cibera y Sara Larrazábal, acompañadas por sus respectivas cortes de honor, los concejales María Oliver y Pérez Fuset y el alcalde Joan Ribó. Somos una falla abierta para que todo el mundo pueda vivir lo que es nuestra fiesta y para que puedan sentir, aunque sea un poquito, lo que nosotros sentimos. Pueden conocer nuestra tradición aquí de vestirse de fallera y es muy chulo, aunque a lo mejor se nos pueden notar raras. Como falleras, las estudiantes de intercambio de la Universitat Politècnica de València se convierten un año más en las mejores embajadoras de las fiestas josefinas. Me gusta la fiesta y me gusta Valencia y la masleta también. Como viene siendo costumbre, las alumnas de intercambio participarán en todos los actos, incluido el desfile en la ofrenda de flores a la Virgen junto al resto de la comisión de la vinguda del Staronchers Universitat Politècnica Cami de Vera.